Música Mi nombre es Carlos Vicente, soy el presidente de la hermandad de Jesús Amigo de los Niños. Como podéis ver es la del Domingo de Ramos y nuestro patrimonio, nuestro conjunto, nuestro grupo escultórico es lo que veis aquí. Es la borriquilla, es una imagen un tanto no muy vista, puesto que acompaña un niño a Jesús, cosa que en ningún otro paso se ve. La acompaña también la Virgen, que como anécdota es el único paso de toda España en el cual aparece la Virgen. Es en el único. Luego aparece una hebrea que está embarazada, aparece una que le está echando los brazos a María y luego al Marcos aquí a mis espaldas, que es el que escribió el pasaje. Y bueno, pues hemos querido hacer una mención a eso. El paso está hecho en plan hacia la alegoría de la vida, por el tema de los niños, de que está embarazada, todo ronda a los niños y a la vida. Nosotros salimos el Domingo de Ramos, es la procesión de los niños, la crearon los maestros y desde entonces hemos ido trabajando, trabajando y lo que siempre nos juntamos es con todos los niños. Y estos últimos años siempre han salido ya con nosotros los niños de otras cofradías. Y el Domingo de Ramos pues es nuestro gran día. Es nuestro gran día. Venimos prontito, los niños asisten a la bendición de Palmas, acto seguido bajan a la misa, en procesión con el señor obispo a escuchar la Eucaristía del Domingo de Ramos. Y los demás nos quedamos en los preparativos. Como novedad, tenemos dos novedades que no pudimos hacerlo en el 2020, que era nuestro 75 aniversario, pero bueno, por el tema de la pandemia se nos vino abajo. Y bueno, pues las novedades las tenemos y las estrenaremos este año, que sería, saldrá a la calle el estandarte de la Virgen de la Palma. Y como novedad, vamos a tener un tramo sin ruido, un tramo sin ruido en la zona de libreros, pues para los niños autistas, para aquella gente que tiene hipersensibilidad al ruido, o tiene alguna enfermedad con referencia al ruido, para que pueda, bueno, pues ver la procesión con tranquilidad y que se alteren. Simplemente que disfruten de lo que es el pasar del paso de la borriquilla. Entonces, casi toda la calle libreros será sin banda, iremos sin ruido para que ellos disfruten. Nos juntamos, como bien he dicho antes, con la mayoría de todas las cofradías, nos acompaña a sus secciones infantiles. Nos juntamos casi alrededor de 500 niños entre los suyos y los nuestros. Y bueno, pues es una procesión muy querida, muy alegre, es la que abre la Semana Santa. Este año nos acompaña la banda de la Virgen Vega y con el paso de la Palabra, porque sacamos un paso, que es el paso de la Palabra, que lo cargan los chavales, los críos de la Hermandad, en el cual es el desglose del anagrama nuestro, el libro, la palma, la cruz y el olivo, en el cual, pues, la frase es, dejad que los niños se acerquen a mí. Y con ese paso le acompaña la banda de Amor y Paz. Bueno, el momento culmen es cuando entramos en la plaza, que estaba rotada, igual que en nuestra salida, estaba rotada Plaza Naya, en la Plaza Mayor estaba rotada y, bueno, pues ahí, digamos, es el culmen. Damos la vuelta, la gente, bueno, pues está con ganas de Semana Santa, es la primera, aunque ha habido otras que han salido anteriormente, pero, bueno, la del Domingo de Ramos basta que sea la de los niños, es alegre, la verdad que hay mucha gente que nos viene, que vienen a ver a su porriquilla. Posteriormente ya, el final también, cuando ya regresamos a nuestra sede, que es la Catedral Nuevada, tenemos, en el atrio de la Catedral, tenemos un pequeño acto en el cual los dos pasos se confrontan y se mueven al unísono, rezamos un Padre Nuestro, lo rezamos un Padre Nuestro y luego ya nos introducimos ya en nuestra sede. Sí que es cierto que hay una cosa que llevamos haciéndola ya, quiero recordar que han sido cerca de cinco años, tuvimos un percal con la rampa, se nos rompió la rampa de acceso, estuvimos a punto de tener una tragedia, pero, bueno, él nos ayudó. Entonces, todos los años, antes de subir esa rampa, paramos el paso, rezamos un Padre Nuestro dándole gracias a Dios de que no pasó nada y ya subimos y hacemos ese acto con los chavales de la hermandad. Cuando ya restamos de regreso, que venimos por la calle La Rúa y entramos en la Plaza Naya, ahí todos los chavales, todas las secciones infantiles de las cofradías se abren para que pase Jesús entre medias y lo que hacen los niños es lo que, bueno, lo que se supone que hicieron antaño, que fue batir esas palmas, dándole el saludo a Jesús, cantándole losana, losana, y nosotros con el paso pasamos entre medias y hasta que llegamos a esa rampa y hacemos ese acto. Pero sí, es la alegría, es el cúmenes cuando los críos, bueno, pues han terminado su procesión y ven a Jesús, pues eso, entrar en su casa, en su sede, que es en la catedral. Como dato, pues este año, esta hermandad va a celebrar, tendría que haber celebrado en su 75 aniversario, un congreso nacional de cofradías bajo la vocación de la entrada de Jesús en Jerusalén y lo vamos a realizar el 3, 4 y 5 de junio aquí en Salamanca, es a nivel nacional, y luego tendremos una extraordinaria en la cual vamos a hacer, como hace ya, pues quiero recordar que fue en el 2002, 2002, 2003, 2002, que Jesús entre en la ciudad de Salamanca. Saldremos desde la iglesia de la Raval, en la zona trastormetina, y, bueno, pues cruzaremos ese puente romano, subiremos Tentenecio y vendremos hasta la iglesia, hasta la catedral vieja, donde ahí tendremos un acto hacia Barbado Viejo y hacia la Virgen de la Vega. Y, bueno, pues eso, ahora vemos que Jesús entre en la ciudad de Salamanca después de nueve años, vuelva a entrar en la ciudad de Salamanca, igual que hace 2.022 años entró en la ciudad de Jerusalén. ¡Gracias!